... Buenas noches y bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen desde las redes sociales en simultáneo. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El sábado 20 de junio a las 20 horas la Orquesta Escuela de Dolores prende un concierto de guitarra y cuerda acompañados de Fernando Zapata en el Teatro de la Sociedad Italiana. Hoy te dejaremos un especial del concierto para que lo puedas disfrutar en tu casa. La Orquesta Escuela de Dolores 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 Amén. 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 Bueno. cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos enervillece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, ojalá que sean felices. Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigana Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini de la empresa El Castor Sosigana Anónima, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.